Un duro golpe a la corrupción existente entre abogados de internos en los centros penitenciarios dio el gobierno del estado al detectar la liberación ilegal de un preso del Cerezo 1 de Hermosillo, consideró el gobernador Guillermo Padrés. El mandatario estatal felicitó al secretario ejecutivo de Seguridad Pública, Ernesto Munro, y al director del sistema estatal penitenciario, Ricardo Ornelas, porque gracias a la estrategia emprendida se logró detectar este caso. En el he pedido al director, al procurador y al secretario ejecutivo de Seguridad Pública que compartan con todos ustedes los detalles, que les expliquen, porque yo ahorita lo digo de tal forma, yo quiero felicitarlos a ellos públicamente, porque la información que ustedes han conocido ha sido a raíz del combate a la corrupción. Para evitar que suceda una situación similar, el gobierno del estado, a través del sistema estatal penitenciario, revisa caso por caso a los reos que han obtenido el beneficio de la liberación anticipada o que están en proceso de obtenerlo, y analiza en particular el caso jurídico de otro reo que ha sido preliberado para descartar que este procedimiento haya sido ilegal. El primero de los resultados de esta estrategia se registró cuando se logró detectar por medio de una auditoría del caso de un reo que obtuvo el beneficio del programa de preliberaciones cuando no le correspondía. Se hizo una revisión, una auditoría, todos los procesos de liberación de los presos que llevan a cabo los abogados de cada uno de los penales, y nos dimos cuenta que hay corrupción en los abogados de los penales, en los procesos que están alterando las sentencias, que están distorsionando de una forma corrupta la cantidad de tiempo asignada de un juez que debe pagar por la pena impuesta, y los liberaron de una forma pues ilegal. Entonces, todo esto se hizo en un proceso aparentemente legal, pero es falta de transparencia, volvemos a la corrupción de estas personas. Informó Parapson TV Noticias, Miguel Ríos.